¡Hola! Me llamo Pempeno y me paso el día jugando en el hielo con mis amigos. Soy muy feliz en el Polo Sur y aunque me encanta viajar, no soportaría perder mi hogar. Debido al cambio climático, el hielo se derrite y tenemos miedo a perder nuestro precioso hábitat. Estamos muy preocupados. Pero hay esperanza. A veces suceden actos maravillosos. Pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. En Miniso salimos a la calle a repartir estos flyers de hielo. Al igual que el flyer, si no hacemos nada, los polos se derretirán. Miniso contribuye con el plan de reforestación Acción Albina de ECOAN. Por la compra de un pingüino, plantaremos un árbol. En Crisó, me acercamos. but albeit la presión disease pública, la parte de los colos saben de igual manera. In lanceración Aán Pageón. En Cuomo, me acercamos. Quít名, 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 Quinton Amor y Quligt名, Quít名, Quít名, Quít名. Gracias por ver el video.